Durante las últimas 24 horas, al menos cinco colonias más del municipio de Santa Lucía del Camino han sufrido la interrupción del servicio de agua potable luego de que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ha continuado con el corte del servicio a las plantas de energía de los pozos que suministran a la población de este líquido. Lo anterior, a pesar de que el gobierno estatal se comprometió la tarde de lunes a negociar con la CFE para que diera marcha atrás con su determinación de negarle el servicio a aquel ayuntamiento derivado de un adeudo de 3.9 millones de pesos. Al pozo que se encuentra sobre riberas del río Salado, con patrullas y todo, a bajar las cuchillas o a quitar las cuchillas que surte, esa bomba, ahora sí que le da energía eléctrica a la bomba para surtir a cinco colonias. ¿Cuáles son esas cinco colonias? Es Calicanto, Fraccionamiento Ejidal, Aquiles, Cerdán, Chamizal y Santa Cecilia. No es responsabilidad de la ciudadanía, es una irresponsabilidad de la autoridad municipal. Ellos deben y ellos tienen que pagar esa deuda. Ellos ya deberían de haber resuelto ese problema porque el agua es vital, el agua es de todos. Este conflicto se ha traducido en que hasta este martes, alrededor de 7 mil pobladores de seis asentamientos permanezcan sin este servicio. Porque así como hay el problema del agua ahorita, hay el problema de la basura, el problema de la inseguridad. Nosotros también hemos vivido momentos difíciles en nuestras colonias y también tengo entendido que si Santa Lucía, que el municipio de Santa Lucía del Camino o la autoridad municipal no paga en su momento lo que adeuda, nos van a cortar la luz pública, la luz de este alumbrado público. Ayer, el día que nos manifestamos, hubo jóvenes que nos vinieron a agredir, que vinieron a tirar este cuetones. La tarde de este martes, luego de que el servicio de electricidad no fue reanudado y de que la CFE amagó con continuar los cortes, habitantes de la agencia Rancho Nuevo, el fraccionamiento Ejidal y las colonias Primavera, Chamizal, Calicanto y 25 de Enero, realizaron un bloqueo sobre Avenida Ferrocarril en el entronque con hornos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.